Bueno muchachos, vamos a continuar con los ejemplos de probabilidad Vamos a contestar tres preguntas que tenemos aquí Dice, ¿Cuántos resultados puedo obtener al lanzar dos dados? Fíjense bien, nosotros nos vamos a la lógica Si lanzamos un dado, ¿Cuántas probabilidades tengo? Seis, ¿Verdad? Ok, y si lanzo dos dados, pues por lógica decimos Ah, ok, si seis es en un dado, en dos dados pues son doce, seis por dos Pero no, ese es un grave error que cometemos y es un error muy común Fíjense bien Aquí tenemos todas las combinaciones posibles Todos los resultados posibles de lanzar dos dados Aquí tenemos dado uno y dado dos ¿Sí? En el dado uno puedo obtener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Sí? Pero si lanzo dos dados, puede ser que en el dado uno caiga en uno En el dos en uno, o uno con dos, uno con tres, uno con cuatro, uno con cinco y uno con seis Y luego dos con uno, dos con dos, dos con tres, dos con cuatro, dos con cinco, dos con seis Y así me voy con cada uno Entonces, en total, ¿Cuántos resultados puedo obtener? Seis por seis, son treinta y seis Entonces, ¿Cuántos resultados puedo obtener al lanzar dos dados? Pues la respuesta es treinta y seis Ok Esa tablita lo pueden copiar, lo pueden apuntar en su libreta que les va a servir para contestar las actividades próximas Ok, entonces, si yo lanzo dos dados, ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un número cinco? Al menos un número cinco Entonces, fíjese bien Vamos a ver Aquí puede ser el cinco Con el uno, con el dos, con el tres, con el cuatro, con el cinco y con el seis Ok Aquí tengo Seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahora, puede ser seis de un dado, en el dado uno Pero también puede ser que en el dado dos caigan cinco Ahí está Entonces, vamos a contar Aquí son seis ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Y once Fíjense bien Aquí Nosotros nos podemos ir con la finta y decir Son doce O sea, seis y seis Pero si ustedes se fijan Aquí Tenemos el cinco coma cinco O sea, ese cinco coma cinco Ya lo conté una vez Entonces, al contar en la otra columna Yo ya no lo puedo volver a contar Porque yo ya lo conté una vez Entonces ¿Cuántos son? Seis, siete, ocho, nueve, diez Once Entonces La respuesta es Once De Treinta y seis ¿Ok? Ahora vamos a ver Si yo lanzo dos dados ¿Cuál es la probabilidad de obtener un tres En el dado uno Y un cinco en el dado dos? Que caiga un tres en el dado uno Entonces En el dado uno Que caigan tres Pues tenemos Que pueden ser esos seis ¿Ok? Y un cinco en el dado dos En el dado dos, cinco Toda esta columna Entonces vamos a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Sí? Siete, ocho, nueve Diez, once, doce Pero aquí tenemos Que este tres coma cinco Ese tres coma cinco Ya lo conté en la primera vuelta Entonces ¿Cuántos son? Igual Once De treinta y seis ¿Ok muchachos? Fíjense bien ¿Sí? Si yo lanzo un dado Tengo Seis posibilidades Uno, dos, tres, cuatro, cinco O seis Pero si yo lanzo dos dados No son doce Son treinta y seis Porque puede ser Uno con cualquiera de los seis Puede que caiga un dos Con cualquiera de los seis Un tres con cualquiera de los seis Un cuatro con cualquiera de los seis Un cinco con cualquiera de los seis Y un seis con cualquiera de los seis Entonces seis por seis Son treinta y seis Entonces son treinta y seis resultados posibles Entonces, si yo lanzo dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un número 5? Al menos un 5, pues pueden ser 5 con cualquiera de los 6 del dado 2 y un 5 con cualquiera de los 6 del dado 1. Entonces 6 y 6 son 12, pero como yo ya conté el 5,5, yo ya no vuelvo a contar, entonces son 11. Entonces, igual en el ejemplo siguiente, que sea un 3 en el dado 1 y un 5 en el dado 2. Un 3, pues pueden ser 6 y un 5 pueden ser 6, pero el 3,5 ya se está repitiendo. Por lo tanto, el que se repite lo voy a quitar. Y ya tengo que es 11 de 36. Espero que haya quedado claro, muchachos. Ahorita, como quiera, voy a poner otros ejemplos. Voy a poner otros ejemplos. Y cualquier duda, con toda confianza, me pueden mandar un mensaje a través de la plataforma. Saludos.